...para razonar a mi voto en contra de la ley de derechos del 2012, platicando la semana pasada con los compañeros diputados de la Administración Parlamentaria de Partido de la Revolución Democrática, en la cual no hay nada menor lo que hoy estamos deseando en este Congreso, ya que depende del proyecto próximo que está por venir, que está por iniciar, la reactivación de la economía o el retroceso que hemos tenido en estos últimos años. Con el premio de poder dialogar con la función de este presupuesto, pedimos que se nos informen las obras que se van a realizar el próximo año. Quedamos en entregarmos una tabla de obras, precisamente, en la cual se habla de que es ahí más aproximado de mil millones de pesos para comunidades indígenas, y revisando, haciendo una revisión fiduciosa, nos encontramos con unas inconsistencias, y por lo regular, pues está generalizado. Un caso de esta local, la localidad es Proyecto F7-E-C-233, reconstrucción de terrazería y crecimiento en el camino S-E-C-A-R-A-L-O-Majalegre, por su local de tercera sección, del kilómetro 0 más 0,0 al kilómetro 6 más 0,0 en el municipio de Tarzotano, con un módulo de 5.080.132.28. Esa obra es la que hace rato que hablamos de, yo precisamente subí un punto de acuerdo de un exhorto para transparentar los recursos públicos, en el caso de Juan Díaz. El 14 de mayo de este año, este Congreso autorizó el crédito por 1.500 millones de pesos para deudar, a encotecar en los futuros trabajos, a ver bien, y por ahí aparece, ¿cuál es la misma obra? La cosa que aparece en Jalá-L-O-Majalegre, por su total presenciación, del kilómetro 0,0 al kilómetro 6 más 0,0. Reconstrucción de terrazería y crecimiento con un monto de 2.540.000.14. No olvidemos que este monto es el 50% que me pide la profesión del Congreso, el Gobierno del Estado, para el entorno ambiente. No es posible que lo que ya está realizado en el 2010 nos quiera decir, pues igual, que se va a actualizar por el 2.540. Lo único que pedíamos es que se nos informara los lugares y los módulos de las obras que se realizan en todo Ecuador, específicamente en el grupo de Tacotá, porque soy el representante popular del otro de Tacotá, y pues tengo que ir a analizar, discutir temas específicos del municipio de Tacotá, pero sí soy un representante del otro de los que hemos realizado el mayor parte de la palabra que la visión diga, y pues nada más copiaba del contexto 2010 y pegaba a los vistos, entonces es algo incoherente y lógico, y no vamos a hablar, pues, de este atraco que se está llevando a la palabra de nuestra base. El otro motivo del voto en contra es debido a los exoros y su servidor, en varias ocasiones, en curso de la tribuna, para poder hacer un llamado a la justicia de camino a la Secretaría de Obras Públicas, que se va a hacer precisamente para las obras de ese parte de la cabecera municipal, en específico de la calle de Andrés Pomerino, que es la parte de la cabeza de Medellín, en la cual desde el 2007, los ciudadanos de Tacotá vienen sufriendo inclinaciones y pernitos, supertendencias. El punto de acuerdo es, me denomé Adán y aquí, se aprobó el 1 de diciembre, y en la lista, precisamente en el catálogo, no apareció, no aparece ningún voto, precisamente en el que ha sido para la cabecera municipal. Y el otro tema, que desde el año pasado vengo, precisamente tocando en el caso de los caminos de Santa Rosa, por lo que toca la primera sección, que comunica más de 12 localidades en el municipio de Tacotá, que es una zona de carcería en la cual, pues nunca se ha caminatado, y aquí estuvieron los ciudadanos de Tacotá, pidiendo pesadamente que se dirigieran recursos para el próximo año, en la Administración Fiscal de 2012, para que esta banda no se pueda descargar recursos, y para descargar, como antes, nueve, que no se puede recargar la pena, que benefician a Corpo, por su parte primera, segunda, tercera, nos va a salir de primera, San Arcofio, Milenares, Morelos, Castañano, Pasaportos, Limón, Igualdad, no somos nada, varias comunidades de esa parte que se organizan con ese trabajo que refiero, y no es posible que no se hayan infectado recursos para realizar esas obras. Ese es el motivo, porque, contra y contra, la ley de regreso, pues debido a que no hay claridad y transparencia en lo que se va a realizar en los próximos años. Yo, con los compañeros diputados, que hagamos una revisión seria y responsable, y que no, de los que hoy estamos tratando de temas, lo importante, lo que tiene que ver con el próximo año, y los podados. De aquí al 15, si hay necesidad, sobre todo, puede abrir un periodo extraordinario para hacer una revisión y de esta forma comportarnos como verdadero profesional del pueblo de Trabajo. Este es Juan, el diputado presidente.